¡Hola amigos de YouTube! Hoy les traigo el juego Outlast 1 Hoy les voy a enseñar a instalar este juego de aquí, este, este, sí, este, 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 ya Ahora, lo que vamos a tener que hacer es ir a la descripción del video y encontrarán los archivos Déjenme un instante, abro donde tengo el juego No, me equivoqué Mmm, 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 mmm Yep, aquí está Ustedes se van a descargar este de aquí ¿Qué es lo que contiene? Esto es lo que contiene Contiene el uTorrent, un programa para que se descargue en el juego, les dejaré el programa El torrent del juego y unas, ¿cómo se podría decir? Unas indicaciones, ya Una vez que se, bueno, le damos a extraer aquí Ya lo voy a reemplazar Ya, les va a salir este de aquí, este de aquí y este Este de aquí es el instalador de uTorrent Este es el torrent del juego Dándole doble clic se van a descargar este de aquí Listo Luego, una vez que se acaben de descargar Les aparecerá esta carpeta de aquí Le vamos a dar clic derecho y extraer aquí Y mientras tanto les seguiré comentando unos aportes del canal Mi hermano me ha fallado Me dijo que iba a subir Assassin's Creed Pero aún no lo ha subido Ya veré cómo lo reponemos No sé si subiremos o no subiremos Pero en eso estamos Le voy a pausar un momento el video Hasta que se termine de extraer Y cuando ya termine la extracción Continuamos Ya vuelvo Como podemos ver Ya está casi terminando la extracción ¿Y qué creen que vamos a hacer? Abrir la carpeta Exacto Ya Una vez que ya haya terminado Vamos a abrir esta carpeta de aquí Esta carpeta es la que le van a dejar Z10 Autoledad Ya Damos doble clic Aquí podemos ver el icono del juego Las cositas adicionales que te pone el juego Vamos a darle doble clic en Setup X Doble clic Ya Le damos así Esperamos que el autorun funcione Solo tenemos en inglés Y en este que no sé qué Ok Ya listo Una vez que ya Ya lo hayan abierto Le dan a instalar A mi me sale Rainstein Porque ya lo tengo instalado Un insta Para desinstalarlo Y el launcher Ustedes le van a dar a instalar Van a instalar el juego Y listo Y ya Y eso es todo Ya Ya se supone que está todo el juego Si Y una vez que tengan eso Tendrán ya El juego Completo Con ese adicional Que hay Y listo Y eso es todo amigos Gracias por ver el video Suscríbanse Recuerden darle like Suscríbanse por favor Gracias De dejar un Trozo del juego Un mini Adicional del juego Para que lo puedan ver Hasta luego Chau Hola amigos Aquí está la prueba De que el juego Está sirviendo Está corriendo Correctamente Como podemos ver Outlast Aquí Me sale continuar Porque yo ya lo estoy jugando No es un staff el video El juego funciona Aquí podemos ver Digamos Mis partidas En la parte Que he estado Podemos ver Aquí Desde la parte Que comencé Ven Aquí lo tengo Bueno amigos Recuerden Darle like al video Por favor El juego Está funcionando Correctamente Y hasta luego Chau chau amigos Chau Chau Chau